Hola a todos, en el día de hoy os voy a enseñar a hacer pompones de lana con las manos y luego los vamos a utilizar para decorar un jarrón Los materiales que vamos a utilizar son lana en diferentes colores, alambre, unos alicates, tijeras, cola, palillos y pinzas Con la ayuda de los alicates vamos a empezar a cortar trozos de alambre del tamaño que queramos para nuestras flores Una vez tengamos todos los trozos cortados voy a untar un poco de cola con la ayuda de un palillo alrededor de toda la punta del alambre Cogeremos un extremo de lana verde y lo enrollaremos alrededor de la punta sobre la cola que hayamos depositado y lo aguantaremos con una pinza hasta que se seque Para hacerlo más fácil cortaremos un trozo de lana verde que sea un poco más grande del doble del largo del alambre y empezaremos a enrollarlo alrededor de él Una vez llegue al otro extremo dejaré un trozo de alambre sin cubrir Volveré sobre mis pasos y cubriré con una segunda capa de lana verde un trozo como muestro en el vídeo para que quede más gordito Para terminar le pondré una pinza para que no se despegue y dejamos secar Primero enrollaremos la lana alrededor de la mano dando muchas vueltas de modo que quede bastante tupido Después sacaremos el ovillo de nuestra mano y lo sujetaremos por la mitad apretándolo Con un trozo de lana del mismo color voy a envolver por la mitad todo el manojo de lana y lo anudo de la forma que quede lo más apretado posible Una vez que esté seca la rama que hemos preparado antes vamos a cogerla por el extremo con alambre libre y lo introduciremos por la banda central de esta forma Con la ayuda de las tijeras o los alicates doblaremos la punta de forma que el pompón queda enganchado y no pueda soltarse Una vez unido el pompón a la rama cortaremos las fibras Es muy fácil, solo tenemos que introducir las tijeras por la madeja de esta forma y cortar Cuando hayamos cortado todos los hilos, abriremos el pompón y comenzamos a darle forma Y ya tenemos lista nuestra flor barra pompón Para hacer pompones de dos colores, solo tendremos que envolver nuestra mano con tantos colores como queramos que tenga nuestro pompón El resto de los pasos son los mismos que antes Para variar el tamaño de nuestros pompones, deberemos variar el objeto donde volvemos la lana En vez de nuestra mano, podemos usar un trozo de cartón para hacer pompones más grandes o más pequeños En este pompón corté primero los hilos antes de introducir el alambre Pero si queréis podéis hacerlo también de esta manera Solo tenéis que buscar el hilo central e introducir el alambre de la misma manera Así es como nos ha quedado este bonito jarrón decorado con flores de pompón Espero que os haya gustado y no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal ¡Hasta la próxima!